Esta es una emisión más de Informativo Guas Radio por Guas TV. Informativo Guas Radio. Iniciamos. Informativo Guas Radio es una producción de la Dirección General de Comunicación Social y le recuerdo que puede seguir toda la información de la Universidad Autónoma de Sinaloa, a través de nuestras redes sociales en facebook.com-guas-oficial. Mi nombre es Patricia Sandoval y a nombre de Belén Molinares, titular de este espacio, vamos a iniciar con el avance de la información. El programa de atención a la diversidad imparte conferencias sobre la inclusión de personas con sordera en todo el estado de Sinaloa. Investigador colabora en proyecto de investigación en turismo en Colombia. Iniciamos con la información, amigos del auditorio, y les comentamos que el programa de atención a la diversidad de la Guas imparte conferencias de inclusión social de personas con problemas de sordera en todo el estado de Sinaloa. La Universidad Autónoma de Sinaloa, a través de su programa de atención a la diversidad, Adiguaz, realiza diferentes acciones para la inclusión de la comunidad hipoacústica, por lo que se han programado diferentes conferencias a lo largo y ancho del estado, para que este tipo de jóvenes, además de tener un buen desempeño académico dentro del aula, se desarrollen de manera adecuada en la sociedad y con mayores oportunidades, destacó el vasalló Coquita o Calizárraga. Estas conferencias van a esa comunidad, precisamente a la comunidad de personas con discapacidad auditiva, que pues ahorita siento que es una de las comunidades en más desventaja en todos los sectores, por la barrera de la comunicación. Y sí se están, pues se pensó en hacer esta serie de conferencias, ya que tuvimos vinculación con la encargada del INPLAY en México, y una asociación de intérpretes que también está en México, y que ellos nos propusieron que pudiéramos hacer estas conferencias enfocadas a esta población, expresó que actualmente la UAS tiene matriculados en sus diferentes niveles de enseñanza, 57 jóvenes con sordera profunda y 137 con debilidad auditiva, por lo que se ha podido observar que muchos de ellos no conocen a perfección el lenguaje de señas mexicanas, hecho que los limita a tener una buena comunicación con los intérpretes y comunidad en general, ocasionándoles problemas socio-afectivos que frenan su desarrollo. Para los débiles auditivos sí ha sido difícil identificarlos, porque ellos tienden a esconder su discapacidad también, y no quieren que se enteren los profesores, que se enteren sus compañeros, a veces traen el implante nada más, no se les ve, pero poco a poco, conforme se ha ido sensibilizando la población, los profesores han ido identificando cada vez más en sus grupos, hablando con los alumnos para que ellos accedan a pertenecer a este programa de atención a la diversidad, y también accedan a los apoyos. Quitao Calizárraga comentó que con este tipo de acciones de inclusión, una vez más la máxima casa de estudios sinaloense va un paso adelante de las políticas nacionales, toda vez que en lo general, aún la educación en México no cuenta con el apoyo total del gobierno hacia las personas sordas, y pocas de ellas acceden a educación de calidad. Y pues hemos encontrado mucha aceptación por la comunidad, tan solo en esta primer conferencia que se dio sobre los derechos de la comunidad sorda, pues hubo mucha audiencia tanto de estudiantes de la universidad, padres de familia de ellos, como estudiantes de secundaria, del ENES, y en las tres unidades regionales que se alcanzó a dar, la verdad que del área laboral estuvieron también presentes. La universitaria manifestó que en agosto se continuará con las conferencias bajo temas como el servicio de interpretación, la importancia de la comunicación entre los padres y los hijos sordos, así como educación regular y bilingüe para los niños y jóvenes sordos. Con imágenes de Aurora Díaz, reportó para Informativo Guas, Concepción Quintana. Y en más temas, investigador de la Facultad de Contaduría y Administración, colaboró en proyecto de sustentabilidad en el sector turismo en Colombia. Como parte de los compromisos de investigación del nodo denominado Investigación, Gestión y Conocimiento Organizacional, perteneciente a la Red de Estudios Organizacionales de América Latina, el Caribe e Iberoamérica, investigador universitario realizó estancia en Colombia en días pasados. Luis Vicente Ovalle Estoledo, catedrático de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Sinaloa, dijo que su estancia tuvo que ver con el desarrollo de un proyecto de aspectos de sustentabilidad en el sector turístico, donde colaboran investigadores de México, Costa Rica, Colombia y Venezuela. El compromiso que tenemos ahorita es un estudio sobre aspectos de sustentabilidad en el sector turístico. En ese proyecto de investigación estamos colaborando maestros investigadores de México, de Costa Rica, de Colombia y de Venezuela. Entonces, a raíz de esos compromisos programamos una reunión en estos días en la ciudad de Colombia, en la ciudad de Barranquilla, Colombia, con el propósito del cedimiento a estos compromisos y presentar avances. En este sentido, indicó que dicho estudio analiza si estos países han tomado en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible que marca la Organización de las Naciones Unidas en su Agenda 2030. Estamos analizando los ODS y de ellos hay unos que sí aplican en nuestra investigación, por lo tanto lo estamos haciendo en base a nuestros objetivos. En México y más en el ramo turístico, hay organizaciones del ramo turístico que han firmado el compromiso del Pacto Mundial para la Sustentabilidad y lo que queremos es revisar si efectivamente dentro de la práctica cotidiana de esta organización está atendiendo estos compromisos que ellos mismos signaron. Por otro lado, y atendiendo el Plan de Desarrollo Institucional que enarbola el rector, doctor Juan Eulofio Guerraliera, en lo que respecta a la internacionalización, O'Valles Toledo dijo que en esta misma estancia y reuniones de esta red se aprovechó para que algunos estudiantes de posgrado de la FECA que actualmente realicen estancias académicas en Colombia sostuvieran encuentros con investigadores latinoamericanos. Esto con la idea argumentó de que obtuvieran una visión diferente de la problemática de las investigaciones que actualmente llevan a cabo en el posgrado de la FECA. Con imágenes de Patricia Sandoval, para Informativo UAS, Jaime Morales. Y en más noticias, la Estación Meteorológica de la Facultad de Biología registra disminución de la intensidad de los rayos ultravioletas. Esto según estudio de investigador Gilberto Márquez. Un estudio para medir o cuantificar los rayos ultravioleta que llegan a la ciudad de Culiacán, que se realiza desde hace décadas en la Estación Meteorológica de la Facultad de Biología de la Universidad Autónoma de Sinaloa, detectó una reducción en horas que han incidido en la capital principalmente en aquellos rayos que se califican en la escala de altos a extremos. Gilberto Márquez Salazar, profesor investigador y responsable de este proyecto, argumentó que en la tabla de clasificación que se tiene por años, al menos al 2016, la imagen presentó un registro de abundantes e intensos. Esta es una imagen de junio del 2016, cuando de los últimos años han sido muy intensos y muy abundantes. Por ejemplo, los extremos, en abril del 2016 tuvimos 60 horas. En mayo tuvimos 111 horas. En junio tuvimos 106 horas. Los rayos llegaron a 15. Recuerden que de 11 es el nivel máximo. Entonces, fueron altísimos. Para el 2017, se tuvo los siguientes datos. En el 2017, en abril, muestran un ligero decremento, 56. En mayo, 72. Y en junio, 27.5. Entonces, nosotros, comparativamente, en estos dos años muestra un decremento. Y en lo que va de este 2018, comunicó. Vemos un cambio muy marcado. En abril, no tuvimos ninguna hora con rayos extremos, ultravioletas extremos. En mayo, tampoco. Tuvimos ninguno. Y en junio, pues, hicimos un corte el día 19. Hoy es 21. Hoy se termina la primavera. Astronómicamente se termina la primavera. Y tenemos registrados solamente cuatro horas con rayos ultravioletas extremos. De las causas, explicó que estas se desconocen, pero se cree que una de ellas es debido a los ciclos solares, o bien a factores de una amplia área, o incluso regionales, como por ejemplo, los niveles de ozono que se tienen hoy en la ciudad. Con imágenes de Aurora Díaz, para Informativo Guas, América Castro. Y en más información, la preparatoria Augusto César Sandino participa en simulacro de evacuación en el laboratorio como parte del programa del Sistema Nacional de Educación Media Superior. Personal y alumnos de la unidad académica preparatoria Augusto César Sandino participaron en un simulacro con evacuación parcial de accidentes en el laboratorio como parte de los requisitos a cumplir para promoverse al nivel 1 del Sistema Nacional de Educación Media Superior. Esta actividad en la que estuvieron involucrados los responsables del Laboratorio de Química, Marco Antonio Velarde, Inés Yates Coronel y 12 alumnos de primer grado, fue coordinada por el Centro de Instrumentos a través de la Técnico en Diseño de Equipo de Laboratorio. Sobre todo tiene que ver con el enfoque de prevención. Todo lo que tiene que ver con simulacros va enfocado a la prevención con la intención de que prevenir para no lamentar. Y es el enfoque más fuerte que le está dando ahorita la DGP por la parte de la certificación y nosotros en el Centro de Instrumentos como apoyo a esta parte. Indicó que estos simulacros deben realizarse de manera periódica, ya que siempre se encuentran oportunidades de mejora. Así hagas ahorita una revisión, a lo mejor te puedes ir y en un mes llegas, revisas y ya las cosas, ya hay algo que mejorar, ya hay algo que cambiar, ya hay un aspecto que hay que corregir para prevenir. Entonces esto es cíclico. Cada que haya procesos de certificación hay que repetir simulacros. En esta ocasión, los alumnos reprodujeron el derrame de un ácido para que el químico Inés Yates aplicara el protocolo establecido de neutralización del líquido, mientras Marco Antonio Velarde realizaba la evacuación del lugar. La intención es que los usuarios del laboratorio en todo momento estén totalmente seguros, que haya un protocolo bien ensayado, bien estudiado, de qué es lo que se tiene que hacer cuando tenemos algún accidente de este tipo. Con imágenes de César Uriarte, reporta para Informativo Guas, Cindy Sabina. Y en otros temas, gimnastas de la Guas obtienen cuatro medallas en el Campeonato Nacional de Gimnasia Artística, esto realizado en la Ciudad de México. Los gimnastas de la Universidad Autónoma de Sinaloa regresan triunfantes después de haber participado en el Campeonato Nacional de Gimnasia Artística varonil y femenil, celebrado en la Ciudad de México a principios de mes, en donde conquistaron cuatro preseas. La responsable del gimnasio de esta disciplina de la UAS, Ana María Quintero Esparagoza, manifestó sentirse contenta por los resultados que obtuvieron las Águilas UAS, ya que mencionó, están retornando con éxito a estas competencias. Tuvimos una buena experiencia, sobre todo con los universitarios, que es su primera participación en un Campeonato Nacional, después de bastantes años, la verdad, de no haber tenido participación en este evento. Lograron un segundo lugar por equipos en nivel 5, y Iván Aguilar logró colgarse la medalla de salto de caballo en primer lugar. La verdad que muy contentos, muy gustosos de tener a estos chavos integrándose aquí en nuestra selección de gimnasia. Fue el nivel 6C del equipo varonil infantil quienes se colocaron en el podio tras alcanzar la medalla de bronce en este evento, en el que también la joven Angeli Carrillo obtuvo su pase a la Olimpiada Nacional. Quintero Esparagoza mencionó que continuarán entrenando a los jóvenes en esta disciplina para fortalecer a la selección que los represente en las futuras competencias. Por su parte, los gimnastas Iván Aguilar y Paulina Cortés, quienes obtuvieron medalla de oro y bronce respectivamente, mostraron sentirse orgullosos, pues lograron sacar la casta ante los demás competidores. Me siento muy contento, porque al ver el gran nivel de los demás competidores, me pude superar y pude traerme un primer lugar. Valió la pena todo el esfuerzo que hago el entrenamiento, los nueve meses que tengo aquí ya, y me traigo un oro. Me siento muy contenta de haber participado por primera vez en este nacional, representando a la UAS y trayéndome conmigo el tercer lugar en vía. Con imágenes de Sergio Rubio para Informativo UAS, Marta Ortega. Así llegamos al final de esta emisión de Informativo UAS Radio por UAS TV. Y les recuerdo que puedes seguir toda la información de la Universidad Autónoma de Sinaloa a través de nuestras redes sociales en facebook.com diagonal UAS Oficial. Mi nombre es Patricia Sandoval, los espero en la próxima emisión. La Dirección General de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Sinaloa presentó Informativo UAS Radio. Hasta la próxima.